Regla 8. La siesta es sagrada. Si tú pones las reglas en tu casa, en tu hipoteca también. Regla 1. Puedes tener 24 meses con cuota desahogo. Regla 2. Puedes regular tu cuota. Regla 3. Puedes elegir el día de pago. Hipoteca flexible laboral Kucha. Es tu casa. Son tus reglas.